Los ciudadanos estamos asumiendo la responsabilidad para utilizar bolsas de rafia, de tela, otras opciones reutilizables y reciclables. Sin embargo, los empresarios advierten que se están perdiendo empleos en la industria y que todavía existe desinformación general al respecto. Ocho millones de toneladas de basura llegan a los mares y océanos del planeta cada año. En promedio, cada segundo, 200 kilos de basura son arrojados al mar por la especie humana. La cantidad de basura en los océanos es equivalente al peso de 800 estructuras de la Torre Eiffel o 14,285 aviones Airbus 380. Se desconoce la cantidad exacta de cuánto de este material son residuos plásticos, pero es la mayoría. El 80% de toda esta basura proviene de tierra firme. Al paso del tiempo, ha formado cinco islas que flotan por todo el planeta con estos residuos sólidos. De ahí la importancia de aplicar las medidas necesarias para contribuir a mejorar el medio ambiente y reducir los contaminantes que producen los materiales plásticos en el planeta. Por algo se tenía que empezar. Prohibir la comercialización de bolsas de plástico sólo implica evitar que la punta del iceberg siga creciendo. Imponer multas y no haber planeado una estrategia adecuada para combatir la envoltura de miles de productos afecta, como siempre, ocurre a la clase más necesitada. La aplicación de las multas, ¿cómo la ve? Pues sí, se me hacen un poquito exageradas. Más bien es hacer conciencia en los mismos locatarios, en los comerciantes, de que por las buenas sí se pueden hacer las cosas, no a la fuerza. Pues afecta mucho porque de ahí vivimos y no hay ahorita producto para vender. Nos dicen que nos van a mandar inspectores y multas altas, entonces no podemos venderla porque pues si nos caen y las multas están muy altas, no ganamos ese tanto de dinero para que nos cobren ese tanto de multas. Mucha gente tiene miedo, hasta los clientes que vienen a comprar, ¿qué va a pasar? ¿qué piensa nuestro gobierno? ¿Dónde fueron a pensar eso que están haciendo? No analizaron lo que están haciendo. Quienes se dedican a la fabricación, venta y distribución de bolsas de plástico también tienen temor de las multas, ya que los vacíos en la ley no son claros y no especifican qué sí y qué no pueden fabricar o vender. Es por eso que dieron este testimonio anónimo por el temor a una clausura o una multa de casi 170 mil pesos. Solamente en la Gaceta dice se prohíbe la comercialización, entrega y distribución de bolsas de un solo uso, eso es lo único que dice, pero pues para mí que es un solo uso y para usted que es un solo uso. Nadie tiene la información, yo he tratado de hablar, no contestan en la sede, nadie se nos ha acercado realmente para darnos la información concreta. La gente, por ejemplo, de las tintorerías, el cubre polvo, yo entiendo que ese no está prohibido, yo ya lo cambié a biodegradable, pero la gente se ha astustado por las multas, porque no ha salido una lista que diga así tal cual, esto sí, esto no está prohibido. ¿Le ha dicho usted algún tipo de inspección por parte de la autoridad? No, todavía no. Las ventas de los establecimientos que comercian bolsas de plástico se ha desplomado hasta en un 40%, el despido de personal es el siguiente paso. Sin embargo, legisladores de distintos partidos políticos coincidieron en señalar que la iniciativa de ley de residuos sólidos de la Ciudad de México no es negociable, su aplicación es urgente para dar el primer paso hacia la preservación ecológica. Así lo señaló la diputada Alessandra Rojo del Partido Verde Ecologista. Y esta reforma no es, se aprobó hace siete meses, pero la lucha no es nueva. Organizaciones de la sociedad civil no se han cansado de luchar para disminuir el plástico de un solo uso, legisladores, legisladoras, la ONU, y no podemos permitir dar marcha atrás bajo ninguna circunstancia. En la próxima entrega de bolsas de plástico, papel o tela, le presentaremos la postura que tienen los legisladores de la Ciudad de México y las propuestas de los empresarios para la fabricación de nuevas bolsas. En las imágenes de Didier Arceo, Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.